Muy buen tiempo, A. 157 segundos. Hoy día tenemos 61 millones para Fernando, para Diego, esperando. Así que les vaya muy bien. Usted comienza, Fernando. ¿Está listo? Listo. Fernando A. Hacerse el dueño de algo. Ocuparlo. Ponerlo bajo su poder. Apropiarse. B. Texto provisional susceptible de modificación y desarrollo. Borrador. C. Cada una de las galerías cubiertas alrededor del patio de algunas casas. Paso palabra. Muy bien, dos aciertos para comenzar, como es habitual, para también Fernando. Vamos con Diego Valderrama en su regreso desde Valparaíso. Periodista. Mucha suerte, Diego. Muchas gracias. Rosco, en batalla. También muy buen tiempo, 143 segundos. Diego A. Que argumenta. Paso palabra. Rosco de Fernando. Fernando D. Sacar la hebra de la aguja. Paso palabra. Rosco de Diego Valderrama. Diego B. Cavidad en la cual están colocados la lengua y los dientes. Boca. C. Dicho de un local, con aire acondicionado. Paso palabra. Rosco de Fernando. Primera verde para Diego. Dos a uno. Fernando E. Reunión de expertos en alguna materia con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. Paso palabra. Rosco de Diego. Diego D. Pieza giratoria de algunos aparatos telefónicos para marcar el número con que se quiere establecer comunicación. Paso palabra. Paso palabra. Vamos con Fernando. Dos a uno. Fernando F. Partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo. Paso palabra. Rosco de Diego. 61 millones en el rosco, acumulados. Vamos a la F. Diego E. Persona o cosa que se utiliza como protección. Escudo. F. Perteneciente o relativo a Finlandia o a los finlandeses. Finlandes. G. Que tiene grafomanía. Grafomanía. Grafómano. Grafómano. Que tiene grafomanía. Grafómano. O grafómana. Usted dijo. Grafomaniaco. No está en la RAE. Me lamento ahí, Diego. Grafómano. Vamos a olvidar esa. Tiene muy buen tiempo todavía. Intentar ganar el capítulo. Es que Fernando no se lleva el rosco. Vamos con Fernando. Rosco en batalla. Fernando G. Acción de guionizar. Paso palabra. Rosco de Diego. Vamos a la H. Diego, contiene la H. Muy aficionado a tomar chocolate. Paso palabra. Paso palabra. Vamos con Fernando. 3 a 2 ahora gana Diego. Al H. Fernando, contiene la H. que ahonda. Paso palabra. Rosco de Diego. Diego I. Dicho del tiempo. Riguroso. Muy desapacible. Paso palabra. Vamos con Fernando. Rosco en pantalla. Rosco en pantalla. Al ahí. Al ahí. Fernando I. Papel o documento que contiene una serie de preguntas. Paso palabra. Rosco de Diego. Diego, contiene la J. Dar a alguien un consejo u opinión sobre lo que tiene que hacer. Aconsejar. L. Dar fermento a la masa con la levadura. Leudar. M. Oportunidad. Ocasión propicia. Paso palabra. Muy bien. Tiene 5. Le quedó un minuto y medio. Rosco en pantalla para Fernando. Fernando J. Reducir el tamaño, la cuantía o la importancia de algo. Paso palabra. Rosco de Diego. 5 a 2 gana Diego. Diego, contiene la N. Sumamente atento. ¿Preocupado por algo que se espera o sucede? Paso palabra. Rosco de Fernando. La L. Fernando L. Personas que hacen internas. Paso palabra. Diego, vamos con tu rosco. Vamos a ver el paraíso. Diego, contiene la N. Sentir la novedad de algo, echando de menos lo que resulta habitual. Paso palabra. Vamos con Fernando. Rosco en pantalla. La M. Fernando M. Propietario de uno o varios minifundios. Paso palabra. Rosco de... Don Diego. A la O. A la O. Diego O. Cada una de las dos piezas de la gorra o montera que cubren las orejas y se atan debajo de la barba. Orejera. P. Dejar esperando en vano a alguien con quien se tenía una cita. Plantar. Contiene la Q. Mujer o hija de un jeque. Paso palabra. Si está cierto para Diego. Rosco en pantalla para Fernando. Vamos a tomar en la N. Fernando, contiene la N. Dicho de un instrumento o de una pieza de máquina que tiene el centro en la posición que debe ocupar. Paso palabra. Rosco de Diego. 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 Julián, ya volvemos con el rosco de la Superliga en pasapalabra. Julián, seguimos con el rosco en la Superliga de pasapalabra. Rosco de Diego. Diego R. Propio de Robinson Crusoe. Paso palabra. Rosco de Fernando. A la N. Fernando, contiene la N. Que se puede teñir. Teñible. O blanco para ejercitarse en el tiro. Paso palabra. Rosco de Diego. Diego S. De modo somero. Someramente. T. En la antigua Unión Soviética, equipo político dirigente formado por el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno y el Secretario General del Partido Comunista. Paso palabra. Rosco de Fernando. Le dio calor a Fernando. Vamos. A la P. Fernando P. Parte de una película rodada en una sola toma. Paso palabra. Rosco de Diego. 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 A la U. Diego U. Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Utopía. V. Personas que han de suceder a uno. Paso palabra. Cerca del final de la primera vuelta, Diego. Nueve aciertos. Rosco de pantalla para Fernando. Vamos por la Q. Fernando continúa la Q. Tomar en alquiler total o parcialmente un local, una vivienda, etcétera, de alguien que no es el dueño, sino que es, a su vez, arrendatario. Suba alquilar. Vamos a revisar. Yo tengo realquilar. Realquilar. El problema es que suba alquilar no está en la RAE. Realquilar. Lamentablemente. Sí. Tomar el alquiler total o parcialmente un local, una vivienda, etcétera, de alguien que no es dueño. No es el dueño. Sino que, a su vez, ese arrendatario es realquilar. No está suba alquilar en la RAE. ¿Vale? Vale. Vamos, Fernando y Diego ahora luchan por un lugar en el próximo capítulo que tendrá 61 millones y medio. Vamos, Rosco de Diego. Hasta ahora se está quedando con el capítulo, Diego. Vamos a la X. Diego continúa la X. Propiedad que presentan determinados fluidos, como la gelatina o la miel, que tienden a adicuarse cuando se agitan y a solidificarse en estado de reposo. Paso a la vera. Rosco de Fernando. Por olvidar de estar a la roja, vamos a la R. Fernando R. Parte o porción de alimento que se da tanto a personas como animales. Paso a la vera. Vamos con Diego. Vamos con la Y. Diego, Y, plantación de hierba mate. Paso a la vera. Rosco de Fernando. Fernando S. Uso excesivo de un servicio determinado que puede provocar su interrupción. Paso a la vera. Rosco de Diego. 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 Vamos a ir a la Z, ¿no? Luego, recuerda fuerte y claro si pasas a segunda vuelta. Diego continúa la Z. Acción y efecto de pluralizar o pluralizarse. Pluralización. A. ¿Qué argumenta? Argumentador. C. Climatizado. Disco. Pasapalabra. Correcto. Buena jugada. Entra bien a la segunda vuelta. Tiene tres aciertos. Muy bien. Tres aciertos. Y se dispara arriba. Rosco de Fernando. A la T. Fernando T. Traumatizado. Traumado. U. Conducir o empujar a alguien a una rápida actuación. Urgir. V. Asomarse o ponerse a la ventana con frecuencia. Pasapalabra. Cinco ciertos. Rosco de Diego. Ya en segunda vuelta, Diego. Vamos a la I. Diego I. Dicho del tiempo. Rigoroso. Muy desapacible. Inclemente. M. Pasapalabra. Catorce. Rosco de Fernando. Opola X. Fernando Contrera X. En el fútbol y otros deportes. Miembro de la delantera que en la alineación del equipo se sitúa más próximo a las bandas. Derecha o izquierda del campo. Extremo. Y. Perteneciente relativo al Yemen o a los yemeníes. Yemení. Contrera la Z. Acción y efectos de carbonizar. Carbonización. C. Cada una de las galerías cubiertas alrededor. Corredor. D. Sacar la hebra de la aguja. Desenhebrar. E. Reunión de expertos. Pasapalabra. Correcto. Buena jugada. Mete seis consecutivas. Para ponerse con diez. Rosco de Diego. A la N. Diego Contrera la N. Sumamente atento. Preocupado por algo que se espera o sucede. Pendiente. Extrañar. Contrera la Q. Pasa palabra. Correcto. Muy bien. Me dijo en la N. Pendiente. Pendiente. Extrañar. Extrañar. Y. Pasapalabra. En la Q. Dieciséis aciertos. Rosco de batalla para. Fernando. A la F. Fernando F. Partidario entusiasta de alguien. Tengo forofo o fan. Porque fanático es que actúa con fanatismo. Y el fanatismo, si uno va para allá. El fanático y fan. Es un apasionamiento y tenacidad desmedida. En la defensa de creencias, opiniones, especialmente religiosas o políticas. Es como una definición. Es un fanático exagerado. El fanático es como un entusiasta muy exagerado. ¿Se entiende el daño? Sí, sí, sí. No sé que era sinónimo de fanático. Me la jugué por esa. Sí, sí, sí. Vamos por el que ya tiempo. Rosco de batalla para Diego. Diego Valderrama. Vamos a ir a la R. Diego R. ¿Propio de Robinson Crusoe? Robinsoniano. T. En la antigua Unión Soviética. Equipo político dirigente. Muy bien. Tiene diecisiete aciertos. Rosco de batalla para Fernando. A la G. Fernando G. Acción de guionizar. Guionización. Contiene la H. Que ahonda. Ahondador. Y papel o documento. Paso palabra. Rosco de Diego. Diecisiete a doce. A la V. Diego V. Personas que han de suceder aún. Rosco de Fernando. Fernando Carreño. Ah, espérame. Vamos a ir a la J. No sé si me acuerdo. Dale. Fernando J. Guionizar. L. Personas que hacen internas. Internero. M. Propietario de uno o varios. Minifundista. Contiene la N. Dicha de un instrumento o de una pieza de máquina. Centrado. O. Blanco para ejercitarse. Octágono. Objetivo. Ah, bueno. Pensé en un octágono de tiro. Blanco para ejercitarse en el tiro. La J me dijo. Jibarizar. Ok. Claro, ese tengo objetivo en la O. No, blanco para ejercitarse en el tiro. Objetivo. Bueno. Porque el octágono. ¿Usted dijo octógono o octágono? Octógono. Bueno, es lo mismo. Bueno, es dicho de un polígono que tiene ocho ángulos y ocho lados. Sí, pensé que me acordé del polígono de tiro y no se me ocurrió nunca objetivo. Bueno, pero buena jugada porque se mete ahí con 16. Rosco de Diego. Final ahí muy apretado. 17-16 gana Diego. Vamos a ir a la X. Diego continúa la X. Rosco de Fernando. La oportunidad de ponerse arriba. 17-1 fallo para Diego. Y 16. Vamos con el rosco de Fernando. 16 con 3 fallos, ¿no? Me la tengo que jugar. Tiene que ser el 18. Vamos a ir a la A. A la P. A la P. Fernando P. Plano. R. Ración. S. Uso excesivo de un servicio determinado. Sobre uso. Sobre consumo. Sobre carga. Ah, bueno. La R me dijo. Ración. Claro. Plano está bien. Ración está bien. Pero esta es sobre... Sobre carga. Carga. Tengo yo. ¿Usted dijo? Sobre uso. Sobre uso. Sí. Lo mismo. Sobre uso no está en la RAE, señor. No, es la RAE. Sí, la RAE. Así, bueno. ¿Ustedes juegan con la RAE? Pues sí. Sobre carga. Y ahora está con 18. Se pone arriba, ¿no? Me parece, por primera vez. Y al final, obliga a Diego. Rojo de Diego. Fernando tiene 18 horas. Se puso arriba. Usted tiene 17. Pero menos rojas. Le sirve el empate en verde, ¿no? Vamos a ir a la... A la... Y. Diego, Y. Y. Yerval. Yerval. Pasapalabra. Correcto. Yerval. Y pasapalabra. Ahora está en 18. 18. Y pasapalabra en la H. Y le va a quedar una jugada. Le va a quedar una jugada que va a ser su última jugada, evidentemente, ¿no? En el último segundo. Obliga a Fernando a notar, ¿no? Fernando, rojo en pantalla. Con la jugada anterior de Diego, está obligado a notar porque tiene más malas, más rojas, ¿no? Fernando, vamos a ir a la V. Fernando, V. Ventanear. E. A la palabra. Ventanear, es correcto. Pasapalabra en la E. Tiene 19. Y obliga ahora a Diego a anotar en la última jugada, Diego. Te obliga a anotar, ¿no? Porque si anotas, te quedas con el capítulo. O sea, tenías que, a salvo que Fernando después anote nuevamente. Rojo en pantalla. Fernando está con 19 y cuatro fallos. Tú tienes 18. O sea, si haces una más en la jugada que te queda, podría quedarse con el capítulo. Vamos a ir a la M. M. ¿Está listo? Listo. Diego, S. Pasapalabra. ¿Sí? No alcanzé a meter. Le queda un segundo, acuérdese. Yo pensé que me había de responder eso. La M. Oportunidad. Ocasión propicia. No me vino nunca. No, tampoco me vino. Momento, exactamente. Momento. Sí. Aprecio de revisar. Contiene la Q. Mujer o hija de un jeque. Jequesa. Jequesa. La T. Estaba que te quedaba un segundo. La T en la antigua Unión Soviética, en fin. Triunvirá. Troika. Troika. La U de personas que han de suceder a uno. Venideros. No. La cotidiana X. Tixotropía. Ah, sí. Más compleja esa. ¿Cómo no sabes? Tixotropía. Y cotidiana H. Muy aficionado de tomar chocolate. ¿Chocolatero? Sí. ¿Chocolatero? Chocolatero. Sí, chocolatero. Chocolatero. ¿Y yo? ¿Y yo? Diego, buen jugador, ¿eh? Lo tuviste ahí, a Fernando. Todo el rojo. Todo el rojo lo tuvo ahí, hasta el final. Hasta el final. Muy bueno. Así que te volveremos a ver, ¿eh? Quiero mandar saludos, Nico. Sí, por supuesto. Quiero mandar saludos a, en realidad, a todo el equipo de Cernapesca, que trabaja desde mi compadre Cristian en Arica, hasta mi tocayo Diego en Puerto Williams. A toda la gente que trabaja en Cernapesca, por su bonita labor, y en particular a mis compañeros de fútbol, que cuando nos están trabajando, estamos pegándonos en las canillas. Y, por supuesto, a mi esposa, a mi funcionera favorita, a Marcelo. ¿Cómo no? Bueno, Diego, nos volveremos a ver. Saludos para Valparaíso, además que nos ven siempre mucho Valparaíso. Un abrazo gigante. Fernando, usted se queda con otro capítulo en esta Superliga. Las que les faltaron, se las digo rápidamente. La E, les faltaron solo dos. La E, reunión de expertos. Encuentro. Encuentro. Y la I, papel o documento que contiene una serie de preguntas. Interrogatorio. Exactamente, interrogatorio. Ahí está, a veras tenía. Oiga, bueno, junto a más Luquitas y viene a jugar por 61 millones y medio en el próximo capítulo Fernando de Colina. ¿Puedo yo? Obvio. Quiero mandar saludos también a mi amada esposa, a mis hijos, que son los que me sentían sin plan ir para acá, y a todos mis colegas y compañeros de trabajo que me cubren cuando tengo que venir a trabajar. Todos son funcionarios de saludos, así que... Hay que darle un aplauso extra en esta época. Ah, sí, se lo vamos, ¿no? De todo corazón. Lo decimos habitualmente, ¿no? Los funcionarios de salud han hecho un trabajo increíble en pandemia. Y eso, a todos. ¿Cómo no, Fernando? Bueno, nos vamos. Fernando se anota otro capítulo para él. Diego volverá, ¿no? Desde Valparaíso. Nos vamos. Gracias por la compañía. Que esté muy bien. Gracias por el cariño de siempre. Chao, equipo. Termina por hoy la Superliga de Pasapalabra. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.